Como artista y como público uno la pasa bien, porque te tratan bien. Yo casi me siento rosarino también porque tengo mucha familia aquí en Rosario, mi abuelo vive aquí en Rosario, así que para mí es muy especial poder venir acá y es uno de los primeros festivales que voy a tener en la temporada, así que también contento por comenzar aquí en Rosario. Está buenísimo esta fiesta porque más allá del festival, también dan laburo a mucha gente que trabaja alrededor del festival, entonces está buenísimo para Rosario y es un festival que creo que, una fiesta que creo que a medida que pasan los años va creciendo, va creciendo y va creciendo y que así sea para siempre, así que lo esperamos todo el domingo y de mi parte obviamente siempre tratar de traer música para que la gente se divierta, para que la pase bien y para que cantemos juntos, así que lo esperamos el domingo. Fueron las palabras de la fiesta Gaby Morales. A continuación al abuso de la palabra Luisito Rollano. Bueno, antes que nada saludar a todos los medios que están cubriendo esta conferencia de prensa y recién lo veía el Gaby Morales y me daba cuenta cuántos años tiene Luis Rollano ya cantando, ¿no? Así que, bueno, agradecerle la invitación a la comisión, a Juan, a Viviana y por supuesto a Enrique, ¿no? Invitarme a esta fiesta, a esta altura de mi vida, para mí es un regalo muy importante. Y como lo decía Viviana, se desentierra el Puyay, ese espíritu pícaro que nos representa justamente este muñeco, que a la vez también representa al diablo, al sol, que fecunda una vez al año a la madre tierra Pachamama. Y cuando termina esto, en el ocaso, o sea, en el entierro ya de El Puyay. Y anoche soñaba que tenía que venir a la conferencia de prensa y me lo imaginaba a Enrique Martínez con el acullico, ¡soltame el carnaval! Así que, este, hoy mi sueño se hizo realidad. Yo digo, Arina no tire, Viviana, porque Enrique ya tiene, Arina. Y sobre todo agradecerle a Enrique, ¿no? Que sea entrada gratis para los rosarinos, como lo decía mi amigo, con documento en mano, pueden ingresar quienes viven aquí en Rosario. Así que imagínense que va a ser una fiesta para toda la familia. Y también lo dijo el Garby, ¿no? En la posibilidad de trabajo para todos los vendedores ambulantes. Es, este, realmente muy importante, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Así que, el domingo los esperamos, vamos a estar, este, compartiendo con el folclore esto que hemos llamado la expresión cultural de los sectores más humildes de nuestra provincia, que es la movida tropical salteña. Así que, mis amigos, gente linda, los esperamos este domingo con los éxitos de ayer, de hoy y de siempre, solo para ti, solo para ti. Gracias al Intendente, a la Comisión, este domingo somos todos, Puerto Corazón. Con las palabras de Puerto Corazón, Luisito Rollano. A continuación, vamos a invitar también a Dani La Voz. Bendecido día para todos. Están cumpliendo el sueño de un niño que arrancó cantando en los semáforos. Que no está mi padre musical en este momento, seguramente él me hizo ocupar su lugar. Que es el maestro Claudio Pájaro Alejandro Sotelo. Y la verdad que agradecer infinitamente, primero a Dios, sobre todas las cosas. Al señor Intendente Enrique Martínez, Juan Gutiérrez, Iván Jiménez. A la gente, a la vecina de Osorio Bederma, a la gente de la prensa. Estoy muy emocionado, aunque no crean, porque lo soñé muchísimos años, cuando vi muchos videos, cuando explotaba este carnaval y se decía tradicional. Y yo decía, señor, tengo que ser parte algún día de esto tan grande, tan grande, tan grande, porque sé que esto es muy grande y es muy importante. Entonces, solamente desearle que sea de bendición un año más. Agradecerle por abrir la puerta de la cumbia salteña. Me siento halagado compartir escenario con el maestro Lidroyano. Mi hermano musical, Gaby Morales, que también vino de banda. Acá estamos todos pandas, estamos todos acá. Nadie se da cuenta, pero acá está. Un aplauso para Claudio Sotelo, acá en el cielo. Voy a dejar, voy a dejar cada sudor, cada baile, cada paso, cada guayo. Será con muchísimo humor. Gracias por esta oportunidad. Dios bendiga a Rosario de Lerma. Y la invitación extensa para este 15 de enero al festival más grande del norte argentino, acá en Rosario de Lerma, la cumbia feroz. Dani La Voz. Muchos aplausos. Una de las palabras de Dani La Voz. Muy buenos días. Bueno, a todos los medios de prensa, que tengan una buena jornada. A todos los funcionarios, a todo el gabinete de Enrique Martínez, de toda la área que estamos trabajando día y noche, ¿no? Para que esto salga adelante. A nuestro amigo, Gaby, mis hijos, Dani. Y bueno, y a todos los que van a participar en este hermoso desentierro del carnaval. Bueno, sabiendo que, bueno, algo que, hablando con muchos vecinos, hablando en cada programa del Intendente en Tuberio, y bueno, ¿cuál era uno de los que más me decían, Intendente, que estamos pasando una situación económica complicada? A nuestros niños no los podemos llevar de vacaciones a cada uno de nuestros familiares, por ahí, irnos a otro lugar. No nos podemos ir de vacaciones a la playa, a otros lugares, sino que vivimos el trabajo, vivimos con humildad, y día a día llevamos nuestro pan a nuestra mesa, trabajando. Entonces, no podemos malgastar la plata, no podemos salir de vacaciones, no podemos hacer cosas que hacen los demás. Entonces, de ahí, donde, de un primer momento, he decidido hacer para cada uno de mis grosarinos, el desentierro del carnaval gratis para cada uno de mis vecinos, sabiendo que hemos pasado dos años de pandemia, una crisis que todos la vivimos, y la crisis que nos afecta a todos. Entonces, poder darle, ¿no?, todo el acompañamiento que hemos tenido en este tiempo a mis vecinos con entrada gratuita. Sí, para que, bueno, puedan, de todos los barrios puedan venir y puedan ver en el escenario, ¿no es cierto?, a monstruos de la cumbia, a monstruos que, digamos, que están ahí, que, bueno, para ingresar había que pagar. Y por ahí, una familia, si tiene varios niños o son varios, y se hace un presupuesto, quizás tienen que trabajar más de una semana para pagar una entrada, entonces se complica. Entonces, hemos tomado la determinación de hacerlo gratis para todos los rosalinos, y, bueno, eso me pone más que orgulloso, ¿no?, de poder dar todo lo que Rosario de Lerma le dio en su momento a mis abuelos, a mis padres, y hoy a mí. Así que, bueno, también decirle que todos los, todas las fondas, todos los vendedores ambulantes van a ser de Rosario de Lerma. Eso es para mejorar nuestra economía municipal, sabiendo que se trabaja todos los días por un Rosario distinto, por un Rosario mejor, con errores, sí, por supuesto, pero con muchas virtudes y con muchas ganas de trabajar. Así que, bueno, agradecerle a todos, agradecerle aquí a los cantantes que van a hacer vibrar este escenario, ¿no?, en el predio Buen Retiro, como lo hicieron otros años. Y, bueno, toda la parte de seguridad, ya habló el Secretario de Gobierno, nos reunimos todos los días con los diferentes policías, todos porque queremos que salga algo maravilloso, que cada una de las familias Rosarina y de los vecinos que vienen de otras localidades puedan disfrutar de algo tan lindo como el desentierro del carnaval y como estar presente en el desentierro. Así que, bueno, agradecido a cada uno de ustedes y la invitación es para este 13 que hacemos el ablande y el 15 el desentierro del carnaval en el predio Buen Retiro. Muchas gracias. Bueno, las palabras del presidente municipal, don Enrique Nicolás. Gracias. Así que si sabes también, que no importa si tú no te hagas Porque yo no lo voy a dejar en tu país Cuando cantas no me hay mal, dentro de mi corazón De Macharita, a la bandera, se ha vuelto mi que era de Macharita Se ha vuelto mi que era de Macharita ¡Gracias!